guanchope ávila finalmente se va ya es oficial ya se sabía desde hace mucho tiempo no estoy dando ninguna novedad ya lo sabíamos pero bueno hoy ya es oficial ya está no hay ninguna duda y bueno digamos que guanchope ávila ya oficialmente ya no está más en boca su próximo destino va a ser la mls y bueno fíjense que tan es así que no sé ni a qué club a decir lo dijeron sí pero ya me lo olvidé y la verdad no importa este porque es bastante feo lo que se ha hecho es bastante feo que a un jugador que venía de una lesión que peleó para poder recuperarse que se operó justamente para poder llegar llegar bien llegar a tope no se lo tome en cuenta la verdad que da mucha pena en cuanto a calidad es un jugador a saber queda claro que tiene el nivel suficiente para estar en boca de más está decir es un 9 de aquellos no creo que en cuanto a boca es el tercer mejor 9 de la década después de bueno de martín palermo de benetto creo que perfectamente puede quedar con el tercer puesto en su mejor nivel en boca lo hizo bastante bien sí y lamentablemente no no pudo volver a mostrar un nivel convincente más allá de que metía goles pero muchas veces parecía que estaba muy estático en los partidos se quedaba arriba no bajaba no presionaba era como jugar con 10 a veces si sumamos también los constantes fuera de juego que siempre nos enloquecían bueno evidentemente tenía cosas negativas como cosas positivas como cualquier jugador en ojo como pasa con cualquier jugador no es que bueno yo pero el único jugador que se equivocaba no todos los jugadores tienen cosas buenas y cosas malas se equivocan tienen aciertos es algo humano entonces matar a un jugador por eso tampoco tiene sentido como tampoco tiene sentido inflarlos como sucede hay que decir las cosas buenas y las cosas malas y ya está ya está entonces el tema es el balance se aporta más cosas buenas que malas es así y se encaja que es lo más importante yo creo que guanchope hizo de todo para poder encajar en los esquemas me hubiese encantado que en este 352 que se está queriendo probar que veremos si ruso mantiene con independiente me hubiese gustado haber visto guanchope y a tv juntos arriba para ver qué tal lo hacían aunque sea una vez para probar insisto no no cuesta nada por lo menos probar un partido otra cosa es insistir en las cosas que salieron mal y otra cosa es no querer arriesgar no tomar riesgos para ver bueno por lo menos me saco esa duda no ni siquiera eso entonces da una sensación de que hemos desaprovechado el jugador de que nos va a quedar esa duda de si en este esquema guanchope podía funcionar en los otros esquemas a ver yo creo que lo hizo bien metía goles pero bueno insisto lo fuera de juego los momentos donde cuando la pelota no le llegaba parecía que guanchope no no estaba simplemente pero cuando la tenía muchas veces metía goles entraba y marcaba es decir evidentemente era un 9 que tenía muy buena definición y eso es algo que es quizás lo más destacable del jugador ya quizás no tenga tanta velocidad como antes pero sigue siendo un delantero para lo que es el fútbol argentino de calidad que sirve y por desgracia en boca no no pudo yo creo que realmente no pudimos sacarle el 100% yo creo que con guillermo y un poco con al faro vimos quizás un 80% del jugador con al faro en el primer semestre que estuvo al faro ese boca campeón de la superliga guanchope tuvo un nivel espectacular un muy buen nivel un nivel fantástico no fue capaz de mantenerlo por desgracia como así tampoco el equipo fue capaz de mantenerse como así tampoco boca pudo ser capaz de mantener la paz y ruso quizás no fue capaz de mantener el esquema a ver todos se equivocan es humano equivocarse el problema no es que se equivoquen el problema es que hacen para corregir sus errores y en boca parece que no hay ganas de corregir los errores por terquedad por ser necios no importa pero boca sigue tropezando y parece que nadie quiere pensar es a lo mejor no tengamos que arrastrar los pies a lo mejor tengamos que atarnos los cordones es decir no nadie piensa en eso nadie piensa en ese tipo de cosas no seguimos caminando con los cordones desatados seguimos tropezando con piedras y no levantamos los pies básicamente eso es lo que hace boca sigue chocando y una y otra y otra y otra y otra vez no aprende gracias guanchope por estar en boca tengo tenido que se va a ir a préstamo veremos si vuelve o no veremos si él quiere volver y bueno aunque es hora de decir que estamos desperdiciando el mejor 9 que tenemos supongo que vendrá algún otro más pero insisto es decir sacas a un 9 para atraer a otro 9 está jodiendo no está jodiendo en serio y si es por lo de teves si es por lo de teves porque esas otras preguntas porque se va a buen chope porque se hago en chope por calidad no tiene sentido que se vaya entonces si es un jugador tóxico que se pelea con el vestuario bueno entonces fábrica se tendría que haber ido hace mínimo dos años y sigue estando acá entonces evidentemente por eso no es por eso no es y si es por un tema político de que lo trajo angelice y que es amigo de teves bueno queda claro que son unos pelotudos los que están dirigiendo el club está clarísimo nada más nos vemos la próxima gracias guanchope que te vaya muy bien ojalá porque es un delantero que es carismático que cae bien a mí la verdad no tengo nada contra él y ojalá que le vaya bien éxitos y muchas gracias gracias